Como la batería, y así se va a quitar, su modelo ha sido positiva, con el movimiento que sale del corazón. Agá le foto te doy, agá le foto te doy, agá le foto te doy. Puede estar así, puede estar así. Y en más de eso le metes la pata. ¿Pero? Está. Muchísimas. Muchísimas. Acá en el pulso. ¡BRAZO! ¡Queda todo filmado, mamá! Hay que tener unos gentes. Algo te va a partir a... ¿Estás filmando? ¿Por? ¡Dale, dale! ¡No me voy a escuchar! ¿Qué hago yo? ¿Eh? ¡Ay, mamá! ¡Me estás tirando un gol! ¡Qué es lo que está haciendo! ¡Inicíale! ¡Inicí un video nuevo para el gol de Belén! ¡Por favor! ¡Dale, iniciálo, boludo! ¡Dale! ¡No! ¡Todo en el mismo video! ¡Y no tarda mucho el calor! ¡Son 48 segundos recién, bebé! ¡No me importa! ¿Y vas a poner música, Nicolás? Voy, voy. Ya, organizó la noche ya, eh. ¡Claro! ¡Arrancó un video nuevo! ¡Ponés música! ¿Y el gol? ¡Pará, boludo! ¡Me alcanzo, querido! ¡Puesta! ¡Es hermoso! ¿Y ahora con quién andás? Con la misma prima de mi amigo. ¡Genial cual. ¡Ben! ¡Te amo a nadie! ¡Te amo! Chau. ...digo la me da, digo la me da… ¡Suscríbete al canal!